... ...unos puntales que han ido desplomándose con el consecuente ruido y suciedad para las viviendas aledañas... ...es por ello que los vecinos aquí en Puerto de la Cruz piden la demolición inmediata de este edificio... ...que lleva 33 años cerrado por aluminosis, por el han pasado ocupas y también ha habido varios incendios... ...ahora mismo se encuentra vacío, pero eso no ha hecho que la preocupación por una caída inminente... ...que desaparezca aquí en Puerto de la Cruz.